365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma Un nuevo día para encontrarnos con Dios Una oportunidad para purificar nuestros pensamientos Y vivir una jornada colmada de bendiciones 9 de noviembre El deseo de ser iluminado Dios es luz que ilumina todas nuestras oscuridades Así como al amanecer llega lentamente De manera similar el Señor va derramando su claridad en nuestros corazones Y de a poco comenzamos a percibir lo que antes no veíamos Antes de la llegada del amanecer En la casa de la propia vida Uno puede llegar a pensar que en el propio interior está todo ordenado y limpio Y que no hay nada para hacer Pero Jesús muy de a poco comienza a descorrer las cortinas del alma Para que así seamos iluminados por su luz Recién a partir de esa gracia iluminativa Comenzamos a percibir la necesidad que tenemos De poner manos a la obra Tomando la decisión de ordenar Nuestro modo diario de pensar, hablar y obrar Ayudemos al Señor a que nos ilumine Pidiéndole con confianza que ni siquiera El mínimo rincón de nuestra vida Se vea privado de su bendita luz Mateo 4.6 El pueblo que andaba En la oscuridad Vio una gran luz Una luz ha brillado para los que vivían En sombra de muerte Señor, hoy te pedimos que nos concedas tu luz Y que alejes de nosotros toda oscuridad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén